¿Qué tal amigos? Les habla Silvio de Silvio Blog Channel y hoy les tengo un video de cómo preparar insecticida para acabar con cualquier tipo de insectos que existan alrededor de tu casa o aún adentro de la casa. Yo tengo problemas con insectos afuera de la casa y vamos a preparar un insecticida efectivísimo de cómo acabar con los insectos. Así que acompáñame y ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Este que está aquí se llama Biffen XDS es un químico que lo compras en internet es bastante bueno. Lo que tienes que usar nada más es una botella de un sprayer de dos galones y les voy a enseñar cómo se prepara. Lo que vamos a ocupar como les digo es la botella de dos galones, el Biffen XDS que es el químico, es el insecticida, por supuesto guantes, vamos a ocupar guantes. Es muy importante y otra cosa muy importante también es la máscara. Tenemos que usar máscara porque el olor es demasiado fuerte. La ponemos y estamos listos para preparar el insecticida al químico. Muy bien, entonces aquí es donde ya tengo, aquí es el lugar, es uno de los lugares donde vamos a poner el químico. Primero, primeramente lo que hay que hacer es barrer, barrer bien, que no haya basura, que no haya hojas de los árboles, que no haya ningún, especialmente que no haya ningún juguete de los niños. Es muy importante que el área donde vayas a poner este químico, este insecticida, no haya ningún juguete, ningún kit, ninguna basura y que no haya mascotas. Yo por mí no tengo mascotas, pero tengo tres niños y por supuesto es eso. Bueno, aquí vamos a hacer la preparación. Vamos a poner dos galones de agua. Bueno, las instrucciones, ahorita le enseño, las instrucciones dice que, ahí las instrucciones dice que tiene que ser una onza, una onza, no sé cuánto será en mililitros, pero una onza ahí en la botella esta nos indica cuánto es lo que nos da la onza. Por supuesto hay que leer bien las instrucciones, es muy importante leer todas las instrucciones, las advertencias que vienen, cómo prepararlo, qué tipo de precauciones tomar. Si van a usar este químico, lo compran en Amazon o en Walmart, en cualquier lugar, en internet, es muy importante leer las instrucciones. Esa es la medida, esa pequeña, ahí le estoy apachurrando para que suba el químico a una onza. Esa es una onza, no sé cuántos, no recuerdo cuántos mililitros son, pero lo que haces, pones, yo personalmente usé dos onzas en dos galones. Dice que es una onza en un galón, yo usé una onza por cada galón para hacerlo más fuerte. Como apenas va empezando la temporada de moscos y de insectos, yo lo usé más fuerte. Ahora estoy procediendo a ponerle aquí, a ponerle el agua. Vamos a ponerle los dos galones de agua que suba todo lo que es la esprayadora, antes de llegar al pigote del escape de aire. Más o menos son como, o sea, casi son dos galones. Le pongo un poquito menos de todo así para que quede fuerte la mezcla. Entonces aquí estamos rellenando la esprayadora con dos galones de agua. Más o menos como dos galones, un poquito menos de dos galones. Y este, aquí vamos a ponerle la, vamos a ponerle la tapadera. Otra cosa muy importante es mezclarlo bien. Ahí se dan cuenta, estoy mezclándolo. Mucho cuidado, asegúrese de que quede bien tapada la esprayadora. Para que no vaya a tirarse y pues hacer un, después de un cochinero ahí, ¿verdad? Este, entonces aquí estamos empezando a esprayar. Ese es en la parte de a un lado. Ahí tengo una, 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 una pared. Ahí tengo unos videos y si quieren mirar cómo, 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 cuál fue el proceso que tomé para poner esa pared. Ahí tengo los videos. Búsquenos por ahí en mi, en mi canal. Y mírennos, apóyennme. Ahí estoy esprayando alrededor de la casa. Cerca de, de, del techadito que tengo ahí. Y este, el problema es que atrasito de mi casa hay un, hay unos dos árboles, dos árboles grandísimos que me sueltan mucha basura. Y vuelan demasiadas hormigas y demasiados moscos y otro tipo de insectos, arañas, hacia el techadito donde tengo. Y si ustedes miran ahí, ese techadito que yo tengo, ahí es donde juegan mis niños. Tienen sus juguetes, tienen sus cosas y ahí juegan. Entonces, pues, es un poquito molestoso que, que este, que vengan estos moscos y insectos, todo tipo de arañas y todo ese tipo de cosas. Y pues, es molestoso, ¿verdad? Ahí estoy echando en cada esquina de ese techadito que tengo, le estoy, le estoy poniendo su, su, su químico, ¿verdad? Como les digo, son dos galones, alcanza fácil para todo alrededor de la casa. Mi enfoque más que nada era ahí en ese techadito. Pero, como ustedes miran, ya casi termino todo ese, ese lugar ahí. Entonces, de ahí me, ya me, me enfoque a ir afuera. Ah, no, estoy alrededor de la casa. Bueno, estoy ahí dándole alrededor de la casa. La parte de, esa es la parte de, de a un lado. Y este, y sigo poniéndole, le pongo bastante. Le pongo bastante. Miren, ahí le estoy poniendo alrededor de, ahí tengo un bote de, el bote de la basura. Y le pongo alrededor porque se vienen, este, los animalitos, las cucarachas y hormigas, se vienen hacia el bote de la basura. Y una de las cosas que tiene este químico, es, y no me canso de, 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 de recalcar esto. Es que este químico es tan, tan, este, tan, tan fuerte. Es tan efectivo que es un repelente que, que no deja que se acerquen los animales. No simplemente nada más que si cruzan la barrera que tú pusiste de, de, con el químico y el agua esa, se mueren. Automáticamente se mueren. Es tan fuerte que es que no permite que ningún insecto, no, yo no sé si este, si habrá algún insecto que pueda escapar a este químico. Pero, principalmente, las cucarachas y las hormigas, no, no queda ni una viva. Ni una. Bueno amigos, ahí lo tienen. Espero que les haya servido el video. Espero que alguien tome provecho de esto. Este insecticida es bastante bueno. Sirve para casi todo tipo de insecto. Si tienes problemas de avispas, de, de, de hormigas, cucarachas, cualquier tipo de insecto es efectivísimo. Gracias por mirar. No te olvides suscribirte. Dale una manita para arriba. Y compártelo. Comparte este video con, con las personas que, que, que tú conozcas y que te puede servir. Hasta pronto amigos. Adiós.